La importancia es mucha porque es una obra muy anhelada de años que tenía San Rafael a ayudar con una reflexión para poder llevar nuevos servicios a los vecinos Hoy por hoy esta obra va a posibilitar que más de 26.000 usuarios puedan contar con el servicio de gas La obra está prevista en una ejecución de un año y medio, o sea 18 meses Esperemos que en ese respecto podamos ir avanzando con el tema de las actividades Hoy por hoy al tener esta obra ya en días de ejecución y que es una realidad ECOGAS está permitiendo de que aquella gente que no tenga red en el frente pueda solicitar su propuesta de traza y pueda avanzar con la ejecución de la obra Si bien la habilitación específica para cada vecino va a quedar supeditada a la habilitación de la obra se va a poder hacer la obra de forma tal que cuando esta obra esté habilitada cada vecino interesado que ejecutó su obra va a poder conectarse directamente sin tener que esperar a la habilitación de la obra para poder hacer todo lo que es el tendido O sea, ahora todos aquellos que no tengan red en su frente pueden pedirnos la propuesta de traza se les va a entregar la propuesta de traza y pueden llevar adelante la ejecución de dicha obra para que nos encontremos con las obras particulares para cada vecino realizadas al momento de que se habilite la obra de gasán de San Rafael vamos a poder estar en forma paralela con la habilitación de la obra y el vecino va a estar pudiéndose conectar en forma inmediata para todos aquellos que no tengan red en el frente hoy por hoy